Un grupo de padres de familia impidieron este miércoles el ingreso a la Escuela del Alto Las Esperanzas en Pérez Celedón de una docente de preescolar. Las razones, según los manifestantes, los malos tratos de la educadora hacia los menores. Nos citaron para mañana en la escuela a las 11, el abogado y el supervisor, para que declaremos todos, porque son las cuatro mamás que estamos en contra, porque solo cuatro niños son los que van a la escuela, entonces citamos a las demás mamás que hoy no estuvieron presentes porque se enfermaron. Y a la Junta que está de acuerdo en la manifestación, pero no se pudieron hacer presentes por algunas situaciones que se presentaron a última hora, pero como ya lo teníamos todo planeado, entonces nosotros sí continuamos con la manifestación. El supervisor del Circuito 10, Juan Ernesto Marín, se hizo presente a la institución y confirmó que este jueves se reunirán con los padres de familia para analizar el tema y buscar una solución pronta a esta situación.